Debo decirles que Benito Juárez se inicia en las logias mazónicas y disfruten de los números siguientes. Gracias. Buenos días. Presente y futuro de la patria. Hoy 21. Espero que este les haga reflexionar a ustedes y los lleve por el camino. Un hombre honesto, trabajador, con firmes ideales. Fue huérfano y a los tres años quedó al cuidado de un tío. Después, en 1831, regidor en el ayuntamiento. Santa Ana lo aprende y lo expulsa del país, del ministro de Guatemala y del ministro de España. Está desapareciendo. Los médicos hoy brillan por su ausencia. Agradecemos estas palabras de reflexión del maestro Arturo Zúñiga. Su poeta es gran declamador. Pues los ríos al correr, fertilizan el yermo con amor en... El agua encantada. Tocaba su flauta. Gracias. Y nos abrimos. Gracias. Gracias. Gracias.